La Orquesta de Cámara Mi nombre es Lisa Kehler, soy clarinetista de la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento. Toco clarinete hace mucho, desde los 13 años más o menos, y me cautivó la dulzura del sonido. La Orquesta de Cámara Mozart nació en 1756 en Salzburg, en la actual República Austríaca. Fue un niño prodigio que desde pequeño recorría las cortes, tocando y también componía desde muy temprana edad. Compone el concierto para clarinete y orquesta para su amigo clarinetista Anton Stadler. El concierto lo termina de escribir Mozart, estando ya enfermo y agobiado por las deudas. Es su última obra instrumental. Para mí lo que tiene la obra es que es como una música muy transparente. Es súper simple, bellísima y a la vez muy profunda y compleja. El concierto lo termina de escribir Mozart, estando ya enfermo y agobiado por las deudas.